Muy buenos días, ya estamos de vuelta aquí en Telediario Matutino este miércoles ya a mitad de semana. Ya está lista la información del pronóstico del tiempo para que lo tomen cuenta antes de salir de casa para sus actividades de esta jornada, donde les cuento que las nubes continúan de forma dispersa en el territorio mexicano. Como atestiguamos en la secuencia satélite de estas últimas 24 horas, las nubes continúan dispersas sobre todo hacia el sur y domina un sistema anticiclónico. Extenso este sistema que desde el sur de Estados Unidos continúa desplazándose al territorio mexicano y mantiene altas temperaturas en entidades del norte y noroeste, donde supera los 40 grados. La lluvia con menor fuerza que días anteriores, pero vigente, sobre todo en zonas del centro occidente hacia el sur, debido al paso constante de estas ondas tropicales que continúan lentamente su trayectoria. Y aunado a la entrada de humedad del océano pacífico, continúa este temporal como es habitual para esta época del año. Para esta jornada aquí en la Perla Tapatía, un miércoles caluroso. Volvemos a este ambiente vespertino con mucho sol, ambiente caluroso, recuerda hidratarse bien, aplicar bloqueador solar, sobre todo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, ya que el cielo se mantiene soleado. Chubasco ocasional, el potencial de lluvia hasta en un 30%. Para jueves, viernes y sábado, acercándonos al fin de semana, hay un incremento en las temperaturas, que será más notable, sobre todo para estas próximas 48 horas. Si es que alcanzamos hasta 34 grados, el cielo se mantiene parcialmente soleado y el potencial de lluvia vigente durante la noche, madrugada, en un 30%, con menor fuerza, pero precipitaciones puntuales. Así que recuerda extremar precaución a la hora de manejar, cargar con un paraguas, con un impermeable y si tiene actividades al aire libre, se recomienda que sean durante la tarde. En otros puntos de la región, Aguascalientes, León y Lagos de Moreno, parcialmente soleado, ambiente caluroso, hasta 33 grados la máxima. En Tepatitlán, parcialmente nublado y chubasco ocasional, 15 con 29, Ciudad Guzmán y Colima, el calor continúa todo lo que da, desde 32 hasta 35 grados, sobre todo en Colima, donde el cielo se mantiene parcialmente soleado, chubasco y tormenta nocturna. Y en Puerto Vallarta, si va a viajar al puerto, si ya se encuentra por allá, tome sus precauciones, condiciones inestables para lo que resta de la semana, calor por la tarde, precipitaciones durante la noche, parcialmente nublado, chubasco, tormenta ocasional, 26 con 34 para este miércoles y las próximas 48 horas, la máxima alcanza 33 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que sigan teniendo excelente mañana y continuemos con más información del otro lado del estudio aquí en Telediario Matutino.